Hola, soy Saray de esperclima.es y hoy te voy a enseñar a cómo eliminar el mal olor de un aire acondicionado. La causa más común por la que aparece este problema es la suciedad y el moho. Es muy importante hacer un mantenimiento de los filtros. Lo ideal es realizarlo al inicio de cada estación. Si no realizamos este mantenimiento es probable que se cree suciedad y aparezcan malos olores. En la unidad exterior la suciedad se deposita en la batería de intercambio, restando eficiencia y potencia al equipo. De esta manera también ocasiona mal olor. El desagüe puede estar en la tubería de la vivienda, absorbiendo malos olores. De esta manera ocasionaría también mal olor en el ambiente. Para poderlo eliminar sería colocando un sifón. Si tienes alguna duda puedes contactar con nosotros en nuestra página esperclima.es